Estás 8 horas y de Argentina a México y te bajás y sigues siendo el mismo idioma. Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el canciller de la República Argentina, el señor Héctor Timerman. Hola Héctor, ¿cómo te va? Bienvenido. También está con nosotros un querido periodista, el señor Jorge Alperin, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, pasamos al primer tema del día. Recién veíamos en la apertura las reuniones que tuvo Mañeto, el jefe, el CEO del Grupo Clarín, con empresarios y también tuvo reuniones con políticos. En este primer tramo vamos a ver de qué se trató la reunión con la gente de AGEA. Dale. Ley de Democratización de Medios. El jefe de la derecha opositora Héctor Mañeto, acorralado. Es desolador el panorama para el jefe de la derecha opositora Héctor Mañeto. Viene de perder los negocios AFJP y Fútbol por TV. Su posición dominante en papel prensa está próxima a caer y es inminente la reglamentación de la ley de democratización de medios. Aplicación de la ley a partir de la firma del decreto reglamentario. Tantos años de democracia viviendo con una ley de la dictadura, tantos sueños, tanta lucha, estamos cerquita de empezar a vivir en pluralidad. Es muy difícil explicar algo que jamás conocimos porque vivir en pluralidad y en libertad de opinión y en derecho a la información es realmente un sueño. Bueno, hay un marco jurídico que nos lo va a permitir. En efecto, es desesperante la situación de Mañeto. Todas las encuestas dan a Néstor Kirchner como ganador de los comicios del 2011 y hasta el diario del Establishment Ámbito Financiero augura más crecimiento aún para la Argentina. Impulso a la economía. Riesgo país cae otro 4%. En este contexto, Mañeto lanza manotazos de ahogado y aglutina la más rancia derecha empresarial. La Nación. Sorpresivo gesto. Encuentro para analizar la realidad del país. Fuerte desafío político de las empresas al gobierno. No. Lo hicieron ayer tras un almuerzo en la Unión Industrial Argentina que incluyó a las cúpulas de esa entidad y de la Asociación Empresaria Argentina. También es significativo que los ejecutivos se hayan fotografiado con Mañeto, CEO del Grupo Clarín, en plena pelea del gobierno con esa compañía. De Mendiguren, Huía, Kaufman, Arcor, Cristófani, Banco Santander, Soravilla, TN Platex, Nicholson, Ledesma, Betnaza, Techín, Campos, Aea, Méndez, Huía, Roca, Techín, Vagó, Vagó, Funes de Rioja, Copal, Mañeto, Grupo Clarín, Míguens, Sadeza, Acevedo, AGD y Ratazzi, Fiat. Ayer en la Huía. Nótese la ausencia de empresarios pertenecientes a la colectividad judía. Quiero empezar el programa hablando de un hecho demasiado grave que ocurrió una vez más para el ejercicio de nuestra profesión. La aparición de una foto en la que el hombre más fuerte del país, el hombre del multimedia más fuerte del país, aparece en una foto comandando una protesta corporativa de aquellos a los que justamente él, con sus medios, debería controlar en sus desbordes, en esos desbordes, en esas presiones que ejercen, por ejemplo, sobre el Estado para favorecerse siempre del mismo. Mañeto y la Aea. Mañeto y la Huía. Clarín y la defensa solapada frente a la ley de medios, desplegando todo su potencial perdida totalmente en la vergüenza, justo cuando se pone en marcha el juicio por el cual Clarín tendrá que responder ante la justicia, si efectivamente robó a los jubilados, como ahora denuncia hasta el propio gobierno. Que el periodismo sea parte del corporativismo económico no debe tener antecedentes en el mundo. Imaginen ustedes al dueño del New York Times sumándose a las corporaciones económicas de los Estados Unidos en la misma foto y discutiendo por lo mismo. Reaparece fuertemente el tema de la ley de medios. Tiempo argentino. La Unión Industrial Argentina cedió a las presiones de la Aea, dominada por los grupos Clarín y Techín. Documento empresario propone volver a los 90. Las dos mayores entidades patronales del país dieron a conocer un comunicado conjunto de orientación neoliberal mientras exigen créditos blandos y subsidios al Estado. A fin a esta foto, el último domingo, Cristiano Ratazzi, en la mesa televisiva de la derecha por excelencia, desplegaba un pedido de vuelta a los 90. No es una situación tranquila, tranquila. Las exportaciones están sufriendo. Algunos aumentos salariales, permíteme decir, no son compatibles con una situación de exportación y una situación de competitividad hacia países vecinos. Lo más grave que ha sido hecho últimamente fue la cuestión de la CFJP, porque fue una confiscación injusta. Fue un horror eso. Terminaron dejando el sistema de pensiones absolutamente desamparado por todos lados. Toda la jubilación y nadie sabe más nada. Por ahora, el sistema económico del país no es un sistema ordenado. Mira en Perú. Toledo bajó a 8% de aprobación. Se fue con 26-27. Y entre tiempo hizo una reforma en Perú que ahora es un país ordenado. ¿A quién queremos parecernos? Yo creo que toda la gente empieza a decir, me gusta parecerme a un país que le va bien. Bueno, Cristiano es parte de la política. Mirale los números a la compañía de Cristiano y le va mejor que en Perú, mejor que en Chile, mejor que en todos lados. Es una máquina de producir, de crecer y de ganar plata en la Argentina. ¿La industria automotriz en este momento y en este punto de la crisis financiera internacional en la Argentina? Bueno, la industria automotriz, la verdad que tiene un momento, una linda primavera. Fíjate, está un récord histórico de producción. Mirale los números a la compañía de Cristiano y le va mejor que en Perú, mejor que en Chile, mejor que en todos lados. Es una máquina de producir, de crecer y de ganar plata en la Argentina. El resto es política. Y de exportar, ¿no? Y de exportar, el resto es política. Está enojado porque estará peleado con el gobierno o porque piensa que la economía argentina hay que organizarla más con un esquema de más laissez-faire, con un esquema más desregulado y por lo tanto, bueno, cada tanto se enoja. Pero así como se enoja, después también te aparece en una escena sentado al lado de la presidenta. O sea, tampoco es muy consistente en todos sus accionarios. El contraste es contundente. Mientras el representante de la derecha empresarial reclama por regresar al modelo neoliberal que tanto daño causó a la Argentina, la CEPAL, que depende de la ONU, elogia el rumbo económico de la región y el liderazgo argentino. La CEPAL considera que la integración es un camino para abrir oportunidades de desarrollo productivo. La región realmente vive una recuperación muy importante. Este año la región crecerá 5.2% y América del Sur lidera ese crecimiento. Brasil con un 7.6% y Uruguay, Paraguay y Argentina con un 7%. Estos son los países que más crecen en el 2010 en la región. Y esta recuperación tan vigorosa se debe fundamentalmente a la solidez macroeconómica que han tenido los gobiernos de esta región. La política activa de empleo, francamente liderada por Argentina, el país que nos acoge hoy, ha sido muy efectiva. La posición de la CEPAL, que depende de la ONU, repetimos, por supuesto fue olímpicamente ignorada, como todas las positivas, por el monopolio de Mañeto y sus afines.